En nuestras vidas hoy ya no existen comparaciones Tú eres la fuente en donde beben tanto sediento Y yo callado como las tumbas de los panteones Tengo en el alma las arideces de los desiertos Tú eres cual cóndor que altivo mira las soledades Sordo al gemido de los que sufren en lo profundo Yo el tronco seco que han derribado las tempestades Que se llevaron mis ilusiones en un segundo Eres el hielo que se deslie en los volcanes Yo la ceniza de los carbones que se apagaron Por eso tienes a flor de labios las decepciones Y yo la angustia de los amores que me engañaron Tú tienes todas las alegrías por compañeras Y yo el abismo tan insontable de mi tristeza Eres cual ave que canta alegre por la pradera Yo el tronco seco que se sepulta entre la maleza Yo el tronco seco que se sepulta entre la maleza